Dios bendiga en esta preciosa tarde, Dios bendiga, un aplauso al Señor, sean bienvenidos a sean bienvenidos a este subprograma, este subprograma, Aleluyaza Póscar, amén, así que sea este día bendecido por la gracia y la misericordia de Dios, un día lluvioso aquí en el área de Nueva York, Nivel, área triestatal, tenemos lluvia el día entero y las lluvias son bendición de Dios, y como siempre me acompaña nuestro hermano Darwin Álvarez y nuestro hermano Jarle Castillo, amén, ellos saludan, ellos con nosotros. Amén, pastor, Dios bendiga, mi hermano Jarle, pastor, Dios bendiga, Dios bendiga a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando a través de Facebook y Twitter, aquí estamos y aquí estamos para hablar y enseñar la palabra del Señor. Dios bendiga, mi hermano Jarle. Amén, Dios le bendiga, muy buena noche, qué bueno que Dios permite que cada uno de ustedes se puedan conectar y espero que en esta noche el tema sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Amén. Salimos un poquito tarde, perdónenos debido a la causa técnica, pero gracias a Dios que se pudieron arreglar. En esta noche tenemos un tema bien interesante, así que Dios bendiga también a todos los que se están conectando, Dios bendiga a cada hombre, a cada mujer de Dios, que está ahí presente a través de estas redes sociales, aún cuando no pudimos también anunciar, ¿verdad? El podcast, pero yo sé que hay gente que siempre está atento a la transmisión y es una bendición, siempre gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, por respaldar siempre este ministerio. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Muy, muy bueno el tema pastor, muy bueno. Yo diría que uno de los mejores. Uno de los mejores, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el tema de hoy está bastante caliente como es el tema, caliente. 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 Y es un tema que en realidad ha perdido, ha perdido los labios de quienes están llamados a explicarlo, predicarlo, enseñarlo. Y estoy hablando nada más y nada menos que el infierno. Gloria a Dios. La realidad del infierno. La realidad del infierno. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Hay algo que nosotros tenemos que entender. El infierno es algo real. Real. Pero poco se habla. Sí. Y podríamos decir que uno de los temas centrales del Nuevo Testamento, directamente e indirectamente, porque cuando se habla de salvación, ¿verdad? Se está hablando de que Dios va a tener misericordia, de que Dios va a pasar, nos va a levantar, nos va a cuidar, pero nos va a salvar. ¿Pero de qué? ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué? Entonces, ¿de qué? Entonces, Jesús fue la persona, ¿verdad? Que nos redimió, que nos sacó, nos levantó, nos dio vida cuando está en un muerto en delito y en pecado. Entonces, es la persona que más habla de este lugar. Entonces, me extraña, hermanos, que en este tiempo se ha perdido ese mensaje. Eso no se habla, no se estimula a la gente a servir a Dios con un corazón limpio y un corazón sincero, sabiendo del sacrificio que Dios ha hecho a través de la persona de Jesús y también del lugar donde Dios nos ha sacado. Ahora bien, necesitamos, antes de entrar en materia, hablar acerca, ¿verdad? De un texto bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 16. Hermano Hanley, si usted puede leer este capítulo, ¿verdad? Amén. Que no es una parábola, para que no crean que es una parábola. Muy importante que usted lo aclare, que no es una parábola. No es una parábola, porque la parábola no tiene nombre propio, según la ley de interpretación bíblica. Así es. Entonces, esto es algo real que Jesús está hablando. Entonces, me gustaría, hermano Hanley, que usted leyera en este momento. Amén. En el nombre de Jesús, Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púlpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las vigajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moque la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, él dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a que algunos se levanten de los muertos. O sea que, aquí, ahí en esa explicación que da Jesús, acerca de esta historia del rico y Lázaro, nosotros vemos el desenlace, yo creo que los últimos versículos, son los versículos que le ponen como los puntos, decimos ya en Santo Domingo, los puntos a la IES. Con la tapa al pomo. Con la tapa al pomo, porque aquel rico le dice que mande, ¿verdad? Para que su casa no vaya a ese lugar. O sea, hay una realidad que existe, porque quien está contando esa historia no es un apóstol. Quien está contando esa historia no es un hombre común. Quien está contando esa historia es Dios encarnado en la persona de Jesús. O sea, y entiendo que la característica, una de las características principales del Señor es que en el Señor hay verdad. En el Señor no hay mentira, en el Señor no hay cuento, en el Señor no hay linsón, en el Señor no hay, no hay nada, no hay nada, nada, ¿verdad? Que esté fuera de la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, que lo que está diciendo Jesús es una realidad de que hay un lugar, un lugar de tormento, donde todo aquel que no prepare su vida aquí en la tierra con el Señor, entonces se perderá y será lanzado a ese lugar. ¡Wow! ¡Claro, claro! Entonces, ¿qué significa la palabra infierno? ¿De dónde viene esa palabra? Es la pregunta que yo le hago a ustedes. Amén. La palabra infierno, número uno, esto no es una concepción humana. Esto vino Dios hecho hombre. Hablarnos, acorrendo la cortina, acorrendo el velo, hablarnos nosotros de que hay un lugar de tormento. Por eso nadie más claro que Jesús, ni en la antigüedad, ni después de Jesús, habló más claro que como Jesús habló del infierno. Esta es la palabra griega, geena, la cual se menciona trece veces en la Biblia. Literalmente la palabra geena, la palabra infierno, perdón. Ahora, de esas trece veces, once veces, la menciona Jesús. Once. Once veces la menciona Jesús. Ya ustedes saben. Aunque, es bueno aclarar que más de cuarenta veces la Biblia habla del infierno de manera implícita. De manera implícita, exactamente. ¿Me doy a entender? Ahora, Jesús vino a correr la cortina del infierno. Jesús vino a dejarle saber a la humanidad de que Él vino a traer salvación, como decía el pastor, pero ¿salvación de qué? O sea, Él vino como mediador para evitar de que el hombre llegue a ese lugar de tormento que es real. Eso es así. Eso es así, hermano Darwin. ¿En qué usted no puede decir eso? La palabra infierno, traducido como sepulcro, seol, seol, Ares. Abadón. Abadón. Abadón, así es. Se refiere a una residencia temporal de los muertos antes del juicio. Antes del juicio. Antes del juicio. Porque el final de la historia de la perdición eterna es el lago de fuego. Sí, así es. Claro. Entonces, eso sería como llamamos en Santo Domingo una cárcel preventiva. Un lugar donde la gente que muere y no se preparó en Cristo cae. Ahora, hay algo que Satanás ha sido muy sabio y es queriendo levantar mucha gente hablando en contra de que no hay infierno. Inclusive, hay sectas religiosas que dicen que como un Dios de amor puede crear un lugar así, cuando en ningún momento Dios creó ese lugar para el hombre. Dios creó ese lugar para el diablo y sus demonios. Ahora, el hombre no ha querido entender ni escuchar la voz de Dios. Entonces, es como Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí. Entonces, si tú no estás con el Señor, entonces tú estás con el otro. Por ende y por tanto, entendemos que cuando usted se decide seguir los caminos de Satanás, seguir los caminos del pecado, entonces, ¿a dónde usted caerá? Usted caerá en el mismo lugar que él va a caer, que él está ya destinado. Ahora, el Señor habló tanto de ese lugar, del infierno, del Gehena, que era un basurero donde había muchos gusanos por la cantidad de basura que se echaba ahí en las afueras de Jerusalén. Y el fuego todo el tiempo estaba prendido, nunca se apagaba. Nunca se apagaba. Entonces, el Señor, sabiendo el lugar donde las personas que no se prepararan aquí en la tierra o que no se prepararan en la tierra irán, entonces, toma esto simbólicamente para comparar el lugar de tormento con lo que ya conocían los judíos. Entonces, cuando el Señor le menciona la palabra Gehena, ya los judíos entienden qué lugar era ese donde la persona que no estuviera preparado con el Señor iba a caer. Claro, claro, porque realmente el infierno, como lo dice aquí, es un lugar de los muertos, pero es hasta el día del juicio, un lugar de tormento. Hasta el día del juicio. Y lo vemos ahí donde leímos. Porque hay gente que dice, bueno, después que la gente se muere, ya no hay maná. Que no hay maná. Sí. Está establecido, dice el libro de Hebreos, perdón, que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. El juicio. Pero mientras tanto, el lugar de estancia, dependiendo de cómo ese hombre vivió su vida aquí en la tierra, si tuvo una relación con su creador por medio de Jesucristo de Nazaret, dependiendo de eso, el hombre va a un lugar de estancia o de reposo o de tormento, que en esta ocasión sería el infierno. Porque qué bueno que usted tocó ese punto. Lo que usted dijo ahorita es muy importante y es que Mateo 25, 41, Jesús declara y dice, el mismo que habló del infierno, el mismo que vino a correr la cortina a revelarnos la realidad del infierno, dijo que en primera instancia no fue creado para el hombre, sino que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Que el Señor lo reprenda. Ahora, cuando una persona decide vivir una vida alejado de Dios, obviamente aquí hay dos caminos, amados. No podemos decir que hay tres caminos, que hay cuatro. No, aquí hay dos caminos. O estamos con Dios o estamos con Satanás. El Señor lo reprenda. Ni a el lugar intermedio tampoco. Ni a el limbo, ni a el lugar intermedio. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que inmediatamente una persona parte de la tierra o va a un lugar de reposo o a un lugar de tormento, que en este caso es el infierno y es de lo cual Jesús quería librar a toda la humanidad. Es tan fuerte la perspectiva de lo que está pasando hoy, queriendo Satanás y sus aliados sacar lo que es la enseñanza, la doctrina del infierno, que al no hablarse, la gente muchas veces hasta toma por ligera o por ligereza lo que es la salvación. Por eso la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? En el libro de Hebreo Dios no hace un llamado. Entonces usted ve hoy la gente despreocupada por serle fiel a Dios, despreocupada por vivir el evangelio correcto, el evangelio bíblico, despreocupada por estar en una relación íntima de oración, de búsqueda, de santificación con el Señor. ¿Por qué? Porque la gente como que está fascinado, como hablábamos los otros días, está fascinado como que si yo no voy a la iglesia, como si, si, ¿qué va a pasar? Como que no va a pasar nada. No, como que nada, como que nada, está bien. Como que está bien, como que nada va a pasar. O sea, cuando hay un lugar, cuando hay un lugar que dice la Biblia claramente que usted y yo, si no nos preparamos con el Señor y que Dios nos libre, seremos atormentados. Así es. Óigame bien, en una llama. Dice que este hombre tenía una sed. Wow. Una sed. Mire, yo predicaba una vez un mensaje que se llamaba Esto no es un juego. Se llama porque está ahí en el libro, en el libro. En el mensaje, en YouTube. En YouTube. Que llama Esto no es un juego, que yo hablo de eso. Ahora, ¿usted ve a los predicadores hoy hablando del infierno? Ese mensaje no tiene lengua, ese mensaje no tiene mucho, aleluya, ni tiene mucho, gloria a Dios. No, porque algo que dicen es que no le vamos a meter miedo a la gente. ¿Pero cuál miedo? Si Jesús fue el que me habló de eso. Claro, porque ahora a la gente hay que pasarle pañitos tibios de que no, de que estás así tranquilo, de que tú estás bien así. No, 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 a la gente hay que hablarle realmente de que sí existe un infierno, porque una de las almas del enemigo que está usando en este tiempo es negar la existencia de que sí hay infierno. Yo creo que si la gente tuviera más conciencia de ese lugar de tormento, tuviera más temor y al tener más temor de Dios cuidara más su salvación. Bueno, pastor, y es que en esta historia que Jesús relata, que acabamos de leer, hay unos factores muy importantes y son los siguientes. Número uno, estamos viendo de que este hombre, el hombre rico, podía sentir, o sea, que en ese lugar de tormento se siente. Repítame eso, fue que en ese lugar se siente. Porque sentía sed, ¿verdad? Sentía sed. Entonces, podemos ver de que el hombre podía ver, porque vio a Abraham y vio a Lázaro, o sea, que él, la persona que llega a ese lugar, sabe sentir, sabrá la condición que está. O sea, su conocimiento, su conocimiento de dónde está, y lo que está pasando. Y lo que está pasando, entonces, podemos ver también que el hombre sentía dolor por los familiares, que él sabía que si no se arrepentían iban a llegar a ese lugar. Entonces, le hago así una pregunta. Entonces, ¿eso quiere decir que eso es un vivo ejemplo de lo que hoy está pasando con muchas almas que están cayendo en ese lugar? Sí, sí puede ser, sí, claro que sí, 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 pastor. Entonces, a Satanás le conviene, hoy en día, tener una doctrina demoníaca, como hablábamos la semana pasada, doctrina de demonios, que se nos pasó por esta, gloria a Dios. Y es decir, de que el infierno no existe, de que Dios, no, un Dios de amor, porque por ahí es que te entran, Satanás coge una verdad, bendito Dios, y la convierte en una mentira. ¿Por qué? Porque comienza con una verdad, diciéndonos, Dios es un Dios de amor. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Pero espérate, de la naturaleza de Dios, bendito Dios, no me saque que Dios también tiene leyes que son eternas, como la justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, es verdad que es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y son los atributos de Dios, porque recuerde que Dios tiene atributos naturales, pero también tiene atributos morales. Y cuando, Janle, usted habla de la justicia, entonces tenemos que irnos al libro de Mateo, cuando el mismo Jesús comienza a darle calor a esa doctrina del infierno. Porque recuérdense que Jesús, cuando comienza allá en Mateo 4, que el Espíritu, ¿verdad? Lo lleva al desierto, vuelve de la tentación. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús comienza a hablar. ¿Oíste qué fue dicho? Más yo os digo. Y cuando usted comienza a mirar el libro de Mateo, el capítulo 5, usted verá que Jesús menciona varias veces y dice, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. También habla de ser echado a las tinieblas de afuera, que esa es otra cosa. También las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, Jesús viene con un mensaje determinante, un mensaje que viene a ponerte a ti, a analizar y a pensar cómo está tu vida y qué tú debes de hacer para liberarte de ese lugar. Entonces, teológicamente, muchas personas han echado a un lado esta parte del mensaje contundente del reino ahora que vino a traer Jesús a la tierra y a decirte las consecuencias de violar estas leyes, lo que iba a pasar. Cuando dice también, ¿oíste qué fue dicho? Cuando dice, si tu ojo, perdón, tengo ocasión de caer, córtalo y sácalo de ti. Mejor te centrar, ciego, ¿verdad? Con un ojo tuerto, ¿verdad? Con un pie, con una mano. Exactamente, cojo con un pie, con una mano y no que tu alma se vaya o no caer al infierno. O sea, que prácticamente, hermano, lo que la Biblia está estableciendo es una realidad. Así es. No es un cuento. Es que no hubiese sido necesario, si no hubiese visto infierno, si no hubiese visto un lugar de tormento, si no hubiese visto un lugar donde la gente sufra, no hubiese necesario que Cristo hubiese venido a morir por nosotros. Así es. Es una realidad. Eso es ilógico. Es una realidad. Porque, ¿para qué vino Jesús aquí en la tierra? Para redimirnos del pecado, de la muerte, del infierno. A eso vino, a consagrarnos con el Padre. Entonces, es una realidad de que el mismo Jesús quiso o quiere que nosotros caminemos por el camino de Dios y que nos podamos librar del infierno. Mire, hay cristianos, y eso es así, hay cristianos que predicamos acerca de la salvación, pero ni nosotros mismos tenemos conciencia o estamos conscientes de lo que significa la salvación. Entonces, nosotros vemos a una persona allá afuera, le predicamos de Cristo y le predicamos con un pensamiento de que la persona tiene que aceptar a Cristo para que se salve. Pero nosotros mismos que estamos de este lado, que entre comillas somos salvos, le damos el valor a la salvación que se merece porque estamos totalmente distanciados de una realidad y de un lugar que si nuestra vida no está ajustada con Dios, vamos a ir a ese lugar. No sé si ustedes, pero a mí lo que me sorprende, y disculpe hermano Dablos, es lo siguiente, que es que hoy en día se quiere excluir hablar del infierno en el mensaje evangelístico, pero sin embargo en los tres evangelios, en los cuatro evangelios, perdón, es donde más Jesús habla del infierno. Diste un punto, diste un punto fuerte. Es decir, que predicarle a alguien de salvación, ok, es bueno, Jesús es amor, Dios quiere salvarlo, pero ¿salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué? Porque hay que, yo me imagino que solamente, mire varón, un mensaje solamente de salvación y solamente darle de amor es un mensaje que te acojo. Es un mensaje que la gente no va a entender y no va a sentir, bendito Dios, la prontitud de venir a Cristo. Sí. Porque a la gente es que vale, claro varón, es verdad, Jesús es amor, vino a morir por nosotros, gloria a Dios, pero hay que decirle de que hay un lugar de tormento, de que podemos morir en cualquier momento, y esa persona si no tiene su vida arreglada, puede llegar a su lugar de tormento. La ideología que se está moviendo en estos tiempos, que está diciendo que no hay infierno, ¿qué diríamos de esa gente? Antes de entrar ahí, muy buena pregunta, pero antes de entrar ahí, con lo que decía el hermano Harley, si usted busca la historia, este predicador, ¿verdad?, llamado George Whitefield, que predicó ese famoso mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, que eso trajo un avivamiento, creo que fue al estado de Pensilvania. Trajo una reforma. Trajo una reforma, la gente se convertía, hermano, que se dice que George Whitefield es el precursor de subir la voz, como los predicadores subimos la voz. Entonces, dice la historia que cuando este hombre predicaba, pecadores en manos de un Dios airado, las personas que lo estaban oyendo, sentían que estaban descendiendo vivos al infierno, y que por eso fue que hubo esa gran cantidad de multitudes, que con ese mensaje se convirtió, se habla de 5 mil, 6 mil, 7 mil o 8 mil personas, cuando ni siquiera había una bocina, ni siquiera había un sonido fuerte, y este hombre se paró, hermano, y predicó ese mensaje, y la gente se convirtió, porque ellos decían, ese era el testimonio, estábamos sintiendo que estábamos descendiendo vivos al infierno. Entonces, hay gente que dice, no, porque tú no puedes servir a Dios por miedo. No es que tú no sirvas a Dios por miedo, es que tú estés consciente de que hay un lugar donde Dios te salvó, donde Dios te rescató, y tú tienes que entender que tú tienes que cuidar lo que Dios te dio ahora, para no ir a ese lugar. Así es. Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿de qué está hablando no se pierda? ¿Está hablando de qué? Está hablando de que hay un lugar donde tú y yo no vamos a perder, si no aceptamos el amor de Dios a través del Evangelio de Jesús. Entonces, lo está diciendo claro, y dice, y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? ¿Hacia dónde? Porque todas las personas que es condenada, enviada a un lugar, nadie que un juez condena lo dejan ahí fuera o lo dejan libre. Es que la Biblia es clara. Para todos, aún en el Viejo Testamento, la Biblia habla de la rebelión de Corea. ¿A dónde cayeron, dice la Biblia, a dónde cayeron esta gente? Descendieron vivo al Seol. Vivo al Seol. Vivo al Seol. Vivo al infierno. Y la pregunta que usted hizo, hermano Dalun, ¿cuál fue? Repítalo otra vez. De que el mismo Dios, de la persona, los movimientos que se están levantando ahora mismo, de que no hay infierno, de que están diciendo a la gente que ya, que no hay infierno. Entonces, esos movimientos que están negando la existencia de un infierno, hablándole a la gente de que si Dios es amor, ¿de qué hablan? De salvación. ¿Dónde caería la gente, ahora mi mito, en la salvación? ¿De qué Dios lo estaría librando? ¿De qué Dios lo estaría librando? Porque es que ellos tienen, ellos tienen un, ellos tienen principios, que esos principios le impiden que ellos toquen esa doctrina real y verdadera, porque... Perdón, Pato, pero para usted hablarle de salvación a una gente. Es que ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen su forma de entretener a la gente para que la gente no escuche, no escuche la verdad. Entonces, ellos no quieren que el negocio se le caiga, ¿me entiendes? Ellos no quieren que el negocio se le caiga, al no querer que el negocio se le caiga, entonces ellos tienen que hacer que tu pensamiento no esté conectado a Dios, sino conectado a la tierra. Eres un triunfador, eres un hombre de éxito, eres un hombre que tu mente no la puede dominar cualquier cosa, en vez de tú ser dominado, eres un dominador. Entonces, comienzan a hablarle a tu deseo, porque les voy a decir una cosa, todo hombre nace con un deseo de superación. Todo hombre nace con un deseo de superación, por eso nosotros estudiamos, por eso llega un momento de cuando nuestros padres no nos pueden dar un pantalón, ya nosotros queremos ir a trabajar, y muchas veces aún hasta siendo menor de edad, porque todo hombre nace con un deseo de superación. Entonces, cuando tú hayas un lugar donde hay una necesidad intrínseca que no se cambia, que tú naces con ella, que es volver a tu creador, tener una relación con Dios, y tú vas a ese tipo de lugares, ese tipo de lugares lo que van a hacer, que te van a hablar de Dios, te van a llenar una parte, una parte por arribita de Dios, pero van a lograr su objetivo hablándote de otras cosas, para que el negocio se mantenga abierto y se mantenga prosperando. Pero no te van a hablar del infierno, porque cuando tú hablas de la doctrina del infierno, tú vas a confrontar su vida, vas a confrontar su doblez, vas a confrontar sus debilidades de la carne, que la pueden hacer fuerte en Dios, pero la carne no quiere. Entonces, cuando tú hablas del infierno, tú estás hablando de una doctrina que va a confrontar el pecado. Sí, directamente. Directamente, va a confrontar el pecado. ¿Entiendes? Entonces, el negocio se puede tambalear. Entonces, ellos no van a hablarte de eso. Entonces, el hombre que se preocupa por las cosas de Dios, siempre te va a hablar o va a seguir siendo un vocero de lo que Jesús habló. ¿Ustedes oyeron eso? Un vocero de lo que Jesús habló. Entonces, la... Mi alma te adora, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Entonces, nosotros, como hombres de Dios, tenemos que ser voceros de lo que Jesús habló. Nosotros no estamos metiendo miedo. Nosotros no estamos trayendo una doctrina que no esté en la Biblia. Nosotros no estamos convirtiendo en voceros de lo que Cristo dijo. De lo que Cristo habló. Porque el que lo habló fue Jesucristo. Es decir, que si mi mensaje le falta, gloria a Dios, el infierno en el mensaje de salvación a las personas, exactamente estoy dando un mensaje que le falta algo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa, amado? Yo me doy cuenta de que en este tiempo, esa falsa doctrina ha surgido porque, como decía el pastor, la gente no quiere, esas sectas no quieren, de que su dinero, lo que le está entrando, lo que ellos están predicando, esa fascinación que están predicando, se ve afectada. Yo recuerdo que en una ocasión yo tuve un pequeño debate con una persona perteneciente a una de estas sectas, la cual me voy a reservar por ética. Y yo recuerdo que él me decía, no, es que el que muera sin Jesús va a ser destruido. Pero es que un Dios de amor no va a permitir eso, de que vayan a un lugar de tormento para siempre. Inclusive, oiga la comparación que me puso. Me dijo, si aquí un asesino mata a alguien, le dan 30 años de cárcel. Entonces, ¿cómo es posible de que ese Dios de amor va a condenar a una persona toda la eternidad? Yo le dije, entonces, ¿qué hacemos? Con el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 11, donde dice que van a sufrir por los siglos de los siglos. Ahí no habla de que serán destruidos, sino de que estarán conscientes y van a estar sufriendo por los siglos de los siglos. Gloria sea el nombre, Jesús. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Si usted ve el mensaje de Jesús y ve el mensaje de Pablo y de Pedro, siguió siendo el mismo de Jesús. El mismo mensaje, claro. Que hablaba de la condenación eterna, de la salvación eterna. Entonces, el mensaje que hoy nosotros tenemos que llevar es acerca de esto. Pero está la ausencia, está el silencio. Entonces, la gente hoy anda desprevenida. Porque si tú no le hablas a la gente y lo estimulas, la gente muchas veces, con este sistema, que ocupa la mente, ocupa todo el ser del hombre y está preparado para eso, para que el hombre se olvide de Dios. Entonces, el hombre no va a reaccionar. Entonces, Dios ha levantado un hombre en este tiempo con esta palabra, no serán bien recibidos. No serán bien recibidos porque la mayoría de las personas que hoy están predicando, usted ve que están hablando de un mensaje para que la gente lo reciba, para que la gente lo dijera. Y el hombre de Dios no puede estar en eso. El hombre de Dios tiene que seguir siendo un vocero del cielo. Y el propósito de Dios original con el hombre no es darle una casa. No es darle... No, esas son añadiduras. Mensaje positivo. El reino de Dios, el propósito del Dios y el reino de Dios en la tierra es que el hombre se vuelva a él. Y que el hombre escape de una ira venidera que esté establecida en la palabra. En la palabra. Y ahí está Apocalipsis. Y no vamos a sacar Apocalipsis porque Apocalipsis, miren señores, Apocalipsis tuvo problemas con el canon y tuvieron que aceptarlo. Tuvieron que aceptarlo porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se puede negar. Y tuvieron que meter en el canon libro de Apocalipsis. Y miren a quién nada más y nada menos fue. A un hombre de autoridad como Juan del círculo íntimo que Dios le revela eso en la isla de Palmo. Pero si usted ve eso, no se predica de Apocalipsis. Antes se predicaba. Y yo soy más viejo que usted en edad. Y yo veía que en los años 80 y 90 se predicaba mucho de Apocalipsis. No se predica de Apocalipsis. No se predica acerca del infierno. No se predica de la salvación. Entonces hoy el evangelio, no el evangelio, hoy el pueblo está débil. El pueblo está débil porque no se le hablan estas doctrinas fundamentales. Y una de estas doctrinas fundamentales es la del infierno. Claro, pastor. Y no tan solo eso, que la gente tenía más temor al pecar. La gente tenía temor al pecar. Porque la gente sabía que si pecaban, entonces había un lugar preparado o hay un lugar preparado. Y eso te llevaba automáticamente a la salvación. Miren, miren, señores. Esto es tan fuerte. Esto es tan fuerte. Esto es tan fuerte. Antes de que se me vaya. Muy de acuerdo, hermano Dalui. Esto es tan fuerte. Que una persona que habló mucho de la pandemia, una persona poderosa, me ha... Y ustedes... No voy a mencionar nombres. Una persona poderosa. Dijo que vienen cinco años de escasez para la tierra. O que los próximos cinco años, y fue uno de los que habló de la pandemia, que los próximos cinco años van a ser de escasez. Yo tengo la foto cuando salió una noticia ahí. Pero ahora se está hablando de que hay alien, de que hay extraterrestres. Oiga, que ya diga, ya eso está saliendo a la luz. ¿Y qué es todo eso? Confusión. Confusión y un programa. La preparación. La preparación para un evento que ellos saben que va a pasar porque está ahí en la Biblia. Dios mío, Espíritu Santo. Es otro tema. Es otro tema. La preparación. Entonces, pero ¿a dónde quiero caer, hermano Harley? Que todo se está preparando. La gente que está siendo usada para este tipo de cosas está más clara que la iglesia. Claro que sí. De que este evento, donde todos nosotros, si estamos alineados con el Señor, vamos a salir de esta tierra, porque esta tierra, lo que valde en fuego, como decía ese coro, esta tierra valde en fuego, y como lo establece la Biblia en el libro de Pedro, creo que es la segunda carta, si no me equivoco, que habla de que todos estos elementos alderán en fuego. Entonces, ya todo está preparado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo estas noticias? De que la Biblia tiene un cumplimiento. Entonces, si la Biblia tiene un cumplimiento en esa área, también tiene un cumplimiento en lo que es el infierno. Claro. ¿Qué va a pasar después de ahí? ¿Qué va a pasar después del rato de la iglesia? ¿Qué va a pasar después que Cristo venga a buscar a la iglesia? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Entonces, le estamos haciendo un llamado en esta tarde a la iglesia. Entonces, yo detrás de toda esta altimaña estoy viendo la mano de Satanás, bendito Dios, usando gente, predicando y omitiendo el infierno. ¿Para qué? Para que la gente tenga menos compromiso con su relación con Cristo. Menos compromiso. Porque mire, hay algo que se llama una programación predictiva que está adoltrinando la iglesia. ¿Para qué? Para que no creen en el infierno. Y si no creen en el infierno, ¿de qué? Dígame, ¿qué temor va a tener de perder su alma? No hay temor. Yo le voy a decir algo. Miren, señores, déjenme dar este breve testimonio mío. Usted sabe que Dios nací en el Evangelio. Amén. Al criarme en el Evangelio, nací en el 76. Ya la gente está sacando cuenta ahora. Nací en el 76. De los 70 no me acuerdo. No adivines, no adivines. Pero me acuerdo de los 80. Entonces, en los años 80, al yo criarme en una iglesia cristiana, ¿verdad? Se oía tanto el infierno, se oía tanto la salvación, la doctrina de salvación, Cristo viene. Así es. Todos estos mensajes. Que cuando yo ando en el mundo, que ya me vuelvo mayorcito, que por un momento salgo. No quería experimentar, porque yo tuve mi encuentro con el Señor a los 13 años, sino que salgo de la iglesia por cosas que pasaron. Salgo de la iglesia. Yo andaba asustado. A tal punto, óigame bien, que yo no pasaba de las 12 de la noche en la calle. Si yo entraba a una piscina o entraba a una playa, yo sabiendo nadar, yo no me metía más profundo que de la cintura. Que si yo estaba en una fiesta en la calle, tenía miedo que se armara una balacera. Y todo era, porque si yo me pasaba algo, me iba a perder, me iba a ir para el infierno, iba a entrar a la perdición eterna. O sea, que las palabras que se hablaban en la iglesia, que yo oí desde niño y que después la doctrina me la enseñaron y que yo oía los mensajes. Hicieron algo en mi vida hasta el punto de que yo andaba con un temor. Algunas veces los muchachos me decían, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Que estaba, no, todo el mundo en fiesta y de repente yo, porque yo tenía ese miedo, andaba con ese espanto. Ahora, ni dentro de la iglesia hay gente que tiene ese espanto y sabe que está mal. Ahora, yo creo que usted me explique algo. Porque usted sentía ese temor reverente. ¿Por qué? Porque usted sabía y tenía el conocimiento, se le habló de un infierno. Sí. Ahora, mi pregunta es, usted cuenta que estuvo una vez apartado en su juventud, ok, y aquellas personas que se apartan pero que no tienen ese conocimiento del infierno, dígame, ¿a qué le van a temer? Porque usted lo está diciendo, claro, usted había momentos que usted sabía que si se moría en su condición de pecado, usted iba para el infierno. Ahora, una persona que estuvo en la iglesia, se descarrió y no tiene el conocimiento, no se le habló, no se le doctrinó acerca de que hay un lugar de tormento. Dígame usted, ¿qué puede pasar? Es difícil que vuelvan. Muy difícil. No hay temor. Porque no hay temor. No se le, porque es como esta gente que usted habla, hermano Dalvin, quieren disfrazar la cosa. Dios es amor. Tú tienes que venir a la iglesia porque tú amas a Dios. Sí, yo estoy aquí porque lo amo. Gloria a Dios. Y el amor en Dios, el amor por Dios me produce temor y también me produce un corazón fiel para darle gracia del lugar de donde me sacó y yo lo amo porque reconozco ese amor que él me amó primero y me sacó de ese lugar. ¿Me entiendes? Entonces, la gente hoy, como usted dijo algo poderoso, la gente hoy que se va, que no se le enseña lo que es el infierno, lo que es el lugar de tormento, lo que va a pasar a la gente y lo que pasa a la gente cuando se muere sin Cristo, esa gente para volver dice, no, yo no vuelvo por ahí. No hay temor. El proverbio 16, 16, 16 dice que solo el temor de Dios hace apartar al hombre de su mal camino. Sí, pero no hay temor porque no se le enseña. ¿Qué es lo que dice? No se le enseña. ¿Qué es lo que dice? Porque no se predica, no se habla. No hay que temer. Es que lo que te hace libre realmente es la verdad y si esa verdad se le omitió a una persona que estuvo en la iglesia, dígame, esa persona está incompleto en su razonamiento porque escúcheme algo, pastor, hay algo que naturalmente tenemos todos los seres humanos y es querer preservar nuestra vida. Amén. Ahora, cuando a un creyente se le habla que hay vida después de la vida, ya sea para condenación o para salvación, ese mismo, porque lo que usted sentía era algo natural, naturalmente usted sentía que usted quería preservar la vida después de la vida. Exactamente. Yo le voy a tirar una bomba aquí, le voy a soltar una bomba aquí. Fuéltela. Hay gente de las que están ahí en las redes y de los que estamos aquí que hemos oído el mensaje del infierno la vez que nos predicaron en una campaña. Jamás lo hemos vuelto ahí dentro de la iglesia. Jamás. Bueno. Entonces agarramos, si nosotros podemos agarrar al que está allá afuera y meterle miedo, pero al que está aquí adentro no. Sí podemos nosotros agarrar al que está allá afuera y decirle, mira, hay un lugar de tormento que si tú no te arrepientes, el diablo te llevará y te llevará a ese lugar. Pero cuando estamos aquí adentro no. Cuando estamos aquí adentro hay que pasar paño tibio. Pero aquí adentro es que hay que trabajar a la gente. No hay allá afuera. Hay que enseñárselo por la... Aquí hay gente que hay que trabajar a la gente. Por la Biblia. Hay un telodocrinado, pero eso no se ve. No, mire, y yo le hago un llamado a los pastores Hay que enseñar de esto. Hay que enseñar del lugar de donde Dios nos sacó y del lugar que nos espera si nosotros no tenemos una vida acorde con el propósito y la voluntad de Dios en la tierra. Eso es así. Claro, que el infierno es real. Es una realidad. El infierno. Hay que decirlo y enseñarlo. Mire, si nosotros... Si nosotros... No vamos a tener tiempo para hacer una exégesis de cada versículo que habla del infierno. Tendríamos que hacerlo en otro programa. Más de 40 y pico de versículos. Pero si nosotros tenemos base bíblica, base bíblica para refutar cualquier tipo de doctrina que venga en contra de la doctrina del infierno. Sí, claro que sí. Tenemos base bíblica. Cualquier teólogo loco que ande por ahí que diga que el infierno no existe, tenemos base bíblica. Aquí lo que pasa es que no nos da el tiempo de hacer una exégesis de cada versículo. Pero si nosotros en este programa tenemos que hacer una voz de alerta y decirle a la gente que hay un lugar de tormento y que Lucas 16 no es una parábola. No es una parábola. No es una parábola. Lucas 16 y 8 creo que empieza el versículo. Es una historia. Es una historia. Porque hay mucha gente que dice eso no es una parábola. Eso no es una parábola. Eso es algo real. Algo real. Algo real que pasó. Oigan bien. Algo real que pasó. Eso no es una parábola. Y como dice y la situación en la que estaba ese hombre ahí. Y la situación es que hay muchas personas. Millones y millones de personas. Y yo soy de los que digo que nosotros los cristianos que conocemos y entendemos la doctrina del infierno y la hemos aceptado y recibido como una realidad. Cuando alguien se muere que no conoció al Señor tenemos doble dolor. Y el doble dolor es que sabemos que físicamente se fue. Pero también sabemos que ¿dónde está? Sí, porque este hombre estaba consciente. El hombre estaba consciente de dónde estaba. Claro. Estaba consciente de sus familiares que iban a llegar también a ese lugar de tormento si no se arrepentían. Sí. Una vez yo prediqué un mensaje hay vida después de la muerte. Me acuerdo yo que fue a una campaña y yo no hay un gloria a Dios ahí. Y yo dije yo tuve que decir en medio mensaje hermano pero a la vida porque eso no es para usted. Oh gloria a Dios. Si usted está ready eso no es para usted. Gócese. Gócese. No, no hay mucho no hay mucha gloria a Dios cuando se habla realmente del infierno. Jesús directamente cuando dice que si tu ojo te ocasion de caer que lo saque de ti si tu pie te ocasion de caer que lo saque de ti cuando dice es necesario que venga el otro piezo pero hay de por quien venga el otro piezo y ahí comienza a hablar de que si tu ojo te ocasion de caer que si tu mano te la corte te lo saque Jesús claramente le está haciendo un llamado a la iglesia porque si habla de caer está hablando de debiarte está hablando de pecar está hablando de errar entonces el dice es preferible que todo lo que te haga errar o caer tú lo saques porque el lugar que te espera si tu le haces caso a eso y te quedas con eso es más fuerte de lo que tu piensas yo creo que te he llamado de más fuerte para nosotros varón claro que si claro que si pero vamos a buscar ese versículo bíblico vamos a desglosar creo que es Mateo 5 que está claro claro ahí le está hablando a la iglesia al pueblo para que los que están adentro se aperciban tengan conocimiento varón lo que pasa es que aquí nosotros los que estamos aquí en la iglesia en los caminos del señor este problema es más serio para nosotros exacto porque varón porque mire hermano yo creo que no hay cosas más tristes que usted pasar el tiempo en una iglesia y que no se le predicó bien y que al final usted pierda su alma y llega al infierno eso es así bendito sea el nombre de jesús eso es en mateo 5 29 en adelante creo mateo 5 29 vamos a leerlo mateo 5 29 léalo hermano en el nombre de jesús por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno voy con el 30 y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno bueno entonces no está hablando claro y que está hablando jesús hablando acerca del adulterio óigame bien acerca del adulterio es una ley es la ley del reino que jesús estaba trayendo a la tierra entonces jesús le está hablando a un pueblo que lo está corrigiendo lo está guiando por el camino donde se hace eso en la iglesia bueno entonces en la iglesia no se puede hacer ese llamado hoy no se hace ese llamado hoy no se concientiza la gente de que si no se arregla a donde va a parar es importante resaltar pastor que jesús está hablando aquí pero no está hablando literalmente de los miembros de tu cuerpo sino de aquellas cosas que para ti son valiosas pero tú sabes que puedes perder tu alma al final de los tiempos o cuando tú mueras por aquellas cosas jesús se podría decir no encontrando con qué con qué compararlo compara nuestros propios miembros porque si a usted le dicen ahora mismo te voy a dar 20 millones de dólares para que me des tus ojos tú no lo vas a dar o sea él comparó lo más valioso que tiene el ser humano aquí en la tierra y es un miembro que usted pueda brincar saltar mirar hablar para qué para dejarnos saber que aquellas cosas que nos pueden llevar al infierno que pueden hacer que perdamos nuestra salvación por más importante que sea nuestra vida es mejor sacarla de nuestra vida y es mejor sufrir aquí en la tierra que es un dolor pasajero que es un sufrimiento porque yo entiendo aquí cuando viene a los caminos del señor que realmente hay cosas que cuesta dejarla hay cosas que tú vas a sufrir por dejarla porque tú no quieres dejarla varón porque nuestro propio nuestro propio sentir hedonista que todo el mundo lo tiene cuando viene a los caminos del señor no quiere dejar aquellas cosas que le gustan entonces Jesús está diciendo aquí mejor deja esa cosa y sufre aquí en la tierra por algún tiempo porque cuesta dejar algunas cosas y no que al final tú sufras por los siglos de los siglos exactamente miren señores Apocalipsis 21 20 20 11 dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos ya usted sabe de quien está hablando verdad y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios vi los muertos grandes y pequeños de pie delante Dios o sea que van a volver a la vida así es vi los muertos o sea que estaban conscientes y dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual fue el libro de la vida y fueron jugados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras según sus obras y el mal entregó los muertos que había en él y la muerte y el hada entregaron los muertos que había en ellos y fueron jugados cada uno según sus obras entonces el 14 y el 15 aquí viene lo fuerte dice y la muerte y el hada fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda o sea que hay una primera muerte y esta será la muerte segunda pero espérese pero mire lo que explica aquí lo que es la muerte segunda para borrarla lo que es la teoría de la aniquilación de la aniquilación que una zeta habla por ahí que la gente va a ser aniquilada y hay que bueno si nos metemos por ahí así es fácil exacto y dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego bendito ahora en el mismo apocalipsis dice y serán atormentados por los siglos de los siglos en el 21 vamos a buscarlo en el 21 cuando la biblia habla claramente y dice verdad que serán atormentados por los siglos de los siglos de los siglos o sea que no va a haber tal aniquilación y que toda persona verdad que se hace juzgada según sus obras y que y que pase lo que pasó en Mateo cuando el señor dijo apartado de mí maldito al fuego eterno porque es otra cosa esa es otra cosa cuando Jesús le dice maldito al fuego eterno la palabra fuego que Jesús habla ahí en el libro de de Mateo la palabra fuego es la palabra griega que es pur que es un fuego es quemarse oiga bien literalmente y la palabra eterno significa que es algo que viene la palabra ayuno que es algo que no tiene que no tiene límite de tiempo sino que tiene duración ilimitada o sea que cuando Jesús le dice apartado de mí maldito al fuego eterno es lo mismo que está diciendo Apocalipsis y serán atormentados por los siglos de los siglos de los siglos o sea que hay un lugar de tormento para todo aquel que no busque al señor y será un tiempo ilimitado eso es así y esta y esta palabra tiene que darnos fuerte cuidemos nuestra salvación con temor y temblor porque porque si no la cuidamos iremos a ese lugar amén si ese lugar y hay que darle a conciencia a la gente de que estamos predicando y hablando en este podcast del infierno porque la gente tiene que saber la realidad que la realidad es que hay un fuego eterno y hay una vida eterna tiene que entender que el infierno es real la veracidad del infierno está en la biblia yo lo fuerte hermano Darwin que dice Apocalipsis 14 11 que lo menciono ahorita pero escuche bien porque este se me chocó dice y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y oye este y no tienen reposo de día ni de noche y no tienen reposo o sea y de quien está hablando ahí de aquellos que fueron a la condenación eterna varón de Dios entonces si no tienen reposo de día y de noche es porque van a tener conciencia o sea que si si nos vamos por Cálisis 21 8 pero los cobardes incrédulos abominables homicidas fornicarios hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte segunda entonces dice aquí que no tendrán ni reposo ni de día ni de noche o sea que van a estar sintiendo varón o sea que un fuego que van a estar sintiendo de día y de noche bendito sea el nombre de Jesús hay que darle gracias a Cristo señores que Jesús vino para prevenirnos a nosotros de esta condenación eterna ahora nosotros como mensajeros de la palabra no podemos omitirle al pueblo que no escucha de que hay una condenación eterna para todo aquel que muera y su nombre no está inscrito en el libro de la vida y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos sí porque usted toca un punto importante que es una distinción de que una cosa es el infierno y una cosa es el lago de fuego amén o me equivoco porque usted puede corregirme no así mismo es o sea el lago el infierno ahora mismo se está llenando todos los días de aquellas personas que mueren sin Cristo para esperar el juicio es como si fuera una cárcel preventiva un lugar de estancia un lugar de estancia espera claro claro porque el que está preso está preso aunque no le haya pasado juicio el que está preso está preso amén ¿entiendes? eso es que decir solo a la gente que no dice que se van a perder y ok ya pasó ahí señores el mismo Pedro habló y dice que Jesús descendió a la parte más baja de la tierra bueno y si nos metemos si nos metemos por ahí es que a este hombre le gustan los problemas ahí quería yo llegar porque la veracidad de Jesús lo que pasa hermano es que no hay forma miren no hay forma y no tendríamos tiempo ya para pero no hay forma de que una persona se levante y diga que no hay un infierno ahora ¿cuál es el llamado que nosotros hoy estamos haciendo? de que la iglesia tiene que volver a hablar del infierno hablar de esta doctrina no solamente para los perdidos sino para nosotros porque dentro de nosotros tenemos muchos perdidos que están desconectados de la realidad de este lugar que es el lugar de donde Cristo nos libró y donde Cristo nos sacó ¿me entienden hermanos? yo creo que cada día hay que ponerle más énfasis nosotros como iglesia para que ningún hermano amado llegue a este lugar de tormento que exactamente lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra evitar de que nuestra alma se pierda por los siglos de los siglos y lo fuerte que será en tormento ¿cómo descuidar esta salvación tan grande? ¿cómo? ¿cómo descuidarla? ¿cómo descuidarla? es otro tema ministro yo quiero que un día todos lo toquemos ese tema si la salvación se pierde no se pierde sí porque nosotros hablamos un toquecito de eso el otro día si la salvación se pierde no se pierde sí hablamos pero es bueno es bueno hablar porque hay gente que son calvinistas sí calvinistas entonces tenemos que hablar de eso pero óigame hermano lo que sí es que ya antes de terminar lo que sí es que queremos hacer una concientización ¿verdad? de parte del eterno de parte de Dios de que usted tiene que entender que su salvación que su vida espiritual vale demasiado a tal punto que se derramó sangre divina por ella para librarla de un lugar donde Dios no quiere que usted vaya por eso es la batalla por eso es la lucha ¿eh? porque el enemigo no quiere que usted vaya a donde a él lo sacaron él quiere que usted vaya a donde a él lo enviaron y nosotros no repítame no, no, no repítame ese asunto por poco me caigo repítame ese asunto pastor que el enemigo no quiere que nosotros vayamos donde a él lo sacaron pero él quiere que nosotros vayamos a donde a él lo enviaron y ahí no y ahí no vamos hermano ahí no vamos a parar en el nombre de Jesús entonces hay que volver a las sendas antiguas hay que volver al principio a donde esos mensajes hacían que el pueblo se volviera a Dios ya basta de tanto maquillaje ya basta de tantos mensajitos hermano que lo que te hacen es sentirte bien en un momento los mensajes de emoción son pasajeros el mensaje donde Dios trabaja con el corazón del hombre dura para siempre y tenemos que volver otra vez a ese mensaje no podemos estar perdiendo tiempo y menos en esta generación que es una generación no voy a decir no voy a decir el tiempo porque me volvería un falso profeta pero una generación que puede ser la generación del rapto amén y después que venga el rapto de la iglesia y yo sé que hay muchos que estarán escuchando el rapto el rapto el rapto si el rapto de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia porque yo creo en el arrebatamiento de la iglesia aunque haya dos o tres locos por ahí que no lo crean haya ellos yo creo en el arrebatamiento de la iglesia de la iglesia porque tiene base bíblica base bíblica y es así y si no hubiera arrebatamiento yo voy a pasar por la gran tribulación entonces para qué me santifico para qué estoy pagando un precio para qué me estoy negando a mí mismo lo dejamos ahí porque traemos otro otro tema te guardaré de la hora de la hora de la ira que ha de venir sobre el mundo entero la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero hermano gracias de verdad gracias por estar en sintonía gracias gracias por estar ahí escuchando y de verdad hay que volver otra vez a hablar de eso si de su repertorio de predicación a usted se le fue ese mensaje vuelva vuelva a predicarlo otra vez y si a usted se le olvidó desde el púlpito hablar del infierno volvamos otra vez porque hay que hablar de esto hay que concientizar al pueblo de Dios el infierno es una realidad amén así que no sé si quieren agregar más muchachos no amado tal y como es nuestro pastor vamos nosotros a cuidando lo que estamos aquí y a predicar la palabra de verdad para que tampoco otros lleguen a ese lugar de tormento eterno amados lo que pertenecemos al cuerpo eclesiástico tenemos que cuidarnos porque hoy en día muchos que están dentro de la iglesia dentro de nosotros y se llaman predicadores yo le llamo pseudo predicadores están predicando esta doctrina diabólica de que el infierno era algo metafórico el señor reprenda al diablo y te reprenda a ti usado de satanás el infierno es algo real y está esperando aquello que mueren sin cristo Dios le bendiga y lo que decían que era una palabra una parábola la historia de rico y lázaro no es una parábola es una historia real porque tiene nombre propio nombre propio así que ya usted lo sabe no es una parábola y el infierno es real amén y usted dirá oiga pero estos estos muchachos llegaron con este poca a dar duro no hermano mire Miquea Miquea contrarrestó los falsos profetas Isaías Jeremías tuvieron oposición contra estos hombres que querían eh disvirtuar la verdadera palabra de Dios Dios tiene que tener sus voceros nosotros no somos mejores que nadie somos hombres de carne y hueso que si nos descuidamos podemos caer flaquear pero pero si Dios necesita hombres dispuestos amén para defender lo de él para defender la palabra como está escrita y para traer un mensaje de luz a su pueblo que tanto lo necesita y lamentablemente en este tiempo hay muchas gentes que tendrán una plataforma tendrán una escena tendrán un lugar donde ellos hacerle daño a la sana doctrina y créame que la sana doctrina es la palabra de Dios ella es sana en sí misma esa es la sana doctrina de eh divirtuar esta palabra para que la gente no se vuelva a su Dios así que créame que el infierno es real y es una realidad así que cuidémonos eh cuidemos nuestra salvación y adelante en Cristo así que muchas gracias por estar con nosotros amén Dios le bendiga de una manera especial Dios le bendiga muchachos y seguimos la semana que viene con Aleluya Zaposca así que sigan orando por nosotros amén para que Dios nos siga dando eh la bendición de poder estar con ustedes a través de estas eh plataformas de redes sociales así que Dios le bendiga y la paz de Dios con ustedes chalón dios le bendiga